La novela es una novela muy romántica, pero es explícitamente un homenaje a lo romántico. Lo romántico no se circunscribe solo a una época, sino que es una actitud del espíritu. Pero como quería que fuera muy, muy romántica, dije, vale, además de tener este espíritu romántico, en cuanto al tema, a la acción, los personajes, sus motivaciones, quise ubicarla en un periodo romántico, y es el medio del siglo XIX. De hecho, empieza en 1843 y se extiende hasta 1860 y algo. Tenía que ser ese momento, porque es el momento de ebullición en España. Es justo cuando termina la regencia de Espartero, cuando empieza la novela. En teoría, comienza la década que se ha estudiado como década moderada, y de moderada tuve bien poco, porque hay una pelea constante entre progresistas moderados, más liberales, menos liberales, hay también carlistas, hay también revolucionarios, están llegando las ideas revolucionarias de Europa. Entonces, a mí me parecía realmente un momento de ebullición, y a mí eso me encanta. En las tres novelas he buscado momentos históricos muy especiales, muy potentes. ¡Gracias!